Gracias. Cuando solíamos pasar todos los veranos en mi familia, cogíamos una autocaravana que mis padres habían comprado de segunda mano y como estaban con muchas ganas de salir al extranjero, porque no habían viajado prácticamente nunca, pues nos subían a los tres hermanos a la autocaravana de Queñaja y nos íbamos durante un mes por toda Europa. Y como no teníamos muchas pelas, pues estábamos todo el día comiendo salchichas en casa, luego comíamos en casa en esa autocaravana y nada, recorríamos toda Europa. Estuvimos en Grecia, otro año estuvimos en Austria, en Alemania, llegamos incluso a Escocia. Y lo que me llamaba mucho la atención es que cuando volvíamos de ese mes entero de vacaciones no nos habíamos enterado de un montón de cosas que pasaban en verano, un montón de acontecimientos que la gente los había vivido muy a tope. Nos sentíamos ligeramente desconectados siempre que volvíamos. Mi abuelo nos guardaba todos los periódicos de todo el mes y entonces tenías ahí como una acumulación de Diario de Navarra y de golpe el leerlos con mucho atraso era como una experiencia muy curiosa. La serie V, o sea, digamos que automáticamente he pensado en esa serie porque me causaba un pavor absoluto. Es decir, en la tele indiscreta y en el... yo sabía de la serie no porque viese la serie, sino porque en la tele indiscreta y en la super pop venían como fotografías de Dayan comiéndose las ratitas y todo eso. Y las pocas veces que había podido como asomarme a la serie de pasada porque me daba auténtico terror, me tenía como completamente trastornado. O sea, la idea de humanos que tienen por dentro lagartos me tenía muy jodido. Entonces, la imércita que me ha venido a la cabeza es que cuando echaban V en la tele, mi miedo era tan profundo que yo pedía no solo que apagaran la tele, sino que el mero hecho de ver la televisión apagada, pero saber que dentro de la tele estaban poniendo V, me daba miedo. Entonces pedía que en la franja horaria en la que ponían V me sacaran de casa, me llevaran a un parque. Porque el mero hecho de saber que dentro del monitor apagado, es decir, que aunque la imagen estuviera en negro, dentro del monitor estaban poniendo V, es decir, movilizaba una enorme cantidad de... tal cantidad de miedo que pedía que me sacaran de casa. A mí una que me gustó muchísimo y que creo que me condicionó muchísimo era una serie americana que se llamaba Lou Grant, que iba de un redactor jefe de un periódico o del director de un periódico y estaba muy bien. Era una especie de historia... vamos, era una serie que se basaba en eso, en el redactor jefe de un periódico importante, toda su gestión de las noticias, intentar mantener la independencia respecto a los directores o a la presidenta, que era una señora ahí venerable de mucha pasta, a la vez resistir las tensiones políticas, las presiones políticas, y a la vez gestionar una redacción normal con sus fotógrafos borreros y su mundo ahí. Y más... no sé, me parecía una serie muy interesante y de hecho me apunté a la carrera de periodismo, vamos, me matriculé en periodismo años más tarde y siempre durante toda mi infancia y adolescencia le dije a toda mi familia que yo quería ser periodista y creo que fue sobre todo por esa serie. Y luego cuando empecé a hacer prácticas en una radio nacional en Tarragona y tal, descubrí que el periodismo era otra cosa mucho más aburrida y tal vez por eso me dediqué a la ficción. Me ha venido a la mente que es una película, aparte que descubrí hace poco, Navajeros, del hoy de la iglesia, porque me parece que, a pesar que la obra de la iglesia a veces es irregular entre películas y a veces es irregular dentro de una misma película, el caso de Navajeros me sorprendió porque uno, de la iglesia conecta con un sector de la población y estructura relatos sobre un sector de la población que no van a tener visibilidad en el resto de la década y si la tienen ya va a ser a través de sus productos del cine kinky. Creo que el cine kinky que practica de la iglesia no es tan sensacionalista ni tan mitificador como el que podamos ver en José Antonio de la Loma y otros. Y creo que tiene aparte, en el caso concreto Navajeros, aunque sí que es cierto que tiene una tonalidad un poco y una atmósfera quizá de cuento de hadas, creo que tiene como una estilización que la hacen una propuesta cinematográfica válida en sí misma y creo que es un tipo de cine que precisamente porque mezcla determinados componentes de crónica social por un lado pero de género policía contra comillas por otro, que bueno, también Garci lo explora en el crack, pero el caso de Navajeros me resulta como muy interesante porque es, por ejemplo, una vía que ha quedado completamente abortada dentro de la política de cine de prestigio que propone la ley Miró. Yo reconozco que por lo que te contaba en la primera respuesta no viví el boom de verano azul porque me pasaba los veranos fuera y entonces cuando volvía todo el mundo estaba hablando de Pancho, el Piraña y de un montón de gente que yo no sabía quién eran y compartían frases, que sí, chanquete, que sí, no sé qué, pero es que luego no sabía de qué iba aquello y cuando por fin vi algún episodio, ya lo vi años más tarde y Verano Azul me pareció una serie que no me interesaba mucho, me parecía como muy adolescente y me pasó un poco lo mismo con estas películas que ahora se han recuperado mucho, tipo los Goonies, etc. que al no verlas en su momento, E.T. me pasó lo mismo, al no verlas en su momento fueron películas que las vi 15 años más tarde o algo así y ya el elemento mágico lo había perdido y en cambio había muchísimo background posterior de gente que las adoraba y que me hicieron tenerlas como sobrevaloradas y cuando me encontré con ellas eran películas que no me decían gran cosa. Una película que me parece muy sintomática acerca de cómo funciona la Academia de Cine, cómo funcionan los lobbies del cine español y el chiringuito de favores y rollos que se traen y que yo la revisé hace poco y me pareció bastante, bastante precaria y floja es El viaje a ninguna parte de Fernando Fernández Gómez que además da la casualidad que es la película que triunfa en la primera edición de Los Goya de 1987. Es una película blanda, es una película televisiva, es una película en la que los actores ni siquiera están bien, que tiene dos o tres secuencias bien articuladas pero que en líneas generales digamos que tiene todos los tics de ese cine español que yo creo que ha hecho que a la larga el público se vaya desenganchando de él esta idea de, no sé cómo decirlo, casi ortopédica del lenguaje audiovisual aparte de estructurada en un tono que también lo tiene y de manera muy chunga Los Santos Inocentes, una especie como de clima de derrota organizada para hacer el relato desde una especie de flashback con una especie de supuesta sorpresa final y una especie como de reparto estelar pero que no sé, tampoco te creas que la tengo pero vamos, me sorprendió porque me pareció una propuesta de lo más sosa y claramente rancia con el paso del tiempo Surgió de unos cortos que había hecho yo como protagonista, como personaje porque se me daba muy mal dirigir a actores y escribir guión convencional, producción convencional todo eso me sentía muy incómodo en esa manera de trabajar ¿Y los cortos los dirigí a otro? Hice unos cortos que dirigí yo, convencionales en estos no me he encontrado muy a gusto más o menos aprendí cuatro trucos técnicos y cuatro cosas para no meter demasiado la pata en rodajes pero luego empecé a hacer unos cortos que dirigía yo pero bueno, la dirección consistía en poner la cámara improvisar delante de la cámara el audio lo grababa yo obviamente, era yo solito luego pedí colaboración de uno o dos amigos para cosas sueltas algún papel y tal que rodaba o alguien que tenía que mover la cámara cuando había movimientos esos eran los más ambiciosos y resulta que esos cortos funcionaron bien algunos en plan premios, otros los colgaban en internet pero gustaban a los amigos y tal y me animaron a seguir esa línea y entonces dije voy a escribir un largo con este personaje interpretado por mí que básicamente sea manteniendo el espíritu de los cortos entonces intenté hacer eso primero hice una versión un poco más convencional y larga y un poquito más cara que ni siquiera sabía cómo iba a poder llevarla a cabo con guión, con guión, con todos los rollos para poder ir a las ayudas públicas porque la productora que estaba medio interesada una productora muy pequeñita pues me pedía a ver si podíamos presentarla por los cauces normales me resultaba jodido escribir un guión para este personaje porque estaba muy basado en improvisaciones y todo esto cuando lo intenté resulta que hago una versión en la que no estaban los pactos de la Moncloa por ningún lado mi personaje tenía un propósito estúpido pero que era hacer un musical sobre el astrónomo Kepler tengo canciones sobre Kepler y sus devaneos amorosos y su escaso reconocimiento profesional y todo esto el caso es que incluía a mi familia, más personajes, viajes, otros escenarios resulta que no recibimos ninguna ayuda la productora que en medio estaba interesada pues pierde cierto interés y me encuentro yo solo entonces digo voy a simplificar muchísimo el guión voy a dejarlo más cortito y en ese momento fue cuando por lo que sea desaparece Kepler y aparecen los pactos de la Moncloa y yo creo que eso tiene que ver cuando me han preguntado de dónde viene creo que tiene que ver con la campaña aquella de esto lo arreglamos entre todos y con esa época de empezamos la crisis y en la época de Zapatero hay esa campaña que no se sabe muy bien quién paga en la que parece que con un acto voluntarista vamos a salir todos de la crisis y hay un hashtag y hay un todos arreglamos entre todos y si lo dice Pau Gasol saldremos adelante todos porque es un acto de voluntad llevaba como muchos años con la idea de hacer una película que se desarrollara en una fiesta a mí la película, esta idea se me había ocurrido yendo a ver a un amigo mío que se llama John de Sosa que es director de fotografía y que ha dirigido Truló que luego produciría El Futuro y la rodaríamos con su cámara de 16 y yo como que todos los años iba a verla a Berlín porque él lleva exiliado en Berlín desde el 2007 que trabaja de camarero, bueno, ya no trabaja pero durante mucho tiempo trabajó en una pizzería en el que sale en Truló, ¿no? Sí, sí, sí con esa terraza y tal y me acuerdo estábamos en una fiesta y él tiene un montón de vinilos había un montón de gente estábamos en su casa pinchando música de los 70, de los 80 había como gente de un montón de de aspectos, de lux, de tribus urbanas de toda índole y entre la casa, la gente, la música empecé a tener como una sensación de extrañamiento temporal muy fuerte en el sentido de que yo decía, es como muy difícil por los gestos, por los tonos por cómo se mueven los cuerpos por las conversaciones que estamos teniendo porque aquí hay cuatro hippies aquí hay cuatro mobs aquí hay cinco yeyes la música está sonando está como migrando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX no podría saber ahora mismo en qué momento temporal estoy entonces me empecé a coquetear con la idea de hacer una película en la que fuese una fiesta de gente joven donde la música está tan alta que nunca llegas a entender muy bien de qué están hablando y nunca sabes muy bien ni en qué ciudad ni en qué tiempo histórico está como si la segunda mitad del siglo XX fuera una especie como de reciclado todo continuado de tics y de modas y de ideas desde septiembre de 2010 hasta septiembre de 2011 yo empiezo a intentar encontrar dinero para montar productora para producir películas a amigos y digamos que todas las líneas de financiación cámaras de comercio ayudas ayudas regionales ayudas de guión también autonómicas todo lo que conocía había desaparecido y era como aparte esta página web que dejó de funcionar en 2008 y entonces me di cuenta de que a pesar de que tenía un currículum que había funcionado muy bien todas las becas todas las posibilidades de seguir trabajando en mi carrera artística se habían quedado completamente habían desaparecido en un 90% se empezaba a hablar ya bastante de la transición pero se hablaba como mucho de la transición los partidos políticos se echaban la culpa los unos a los otros y a mí me parecía como necesario hablar también de que todo el estado de cosas que hemos vivido con el colapso casi general que implica la crisis que ya no es solo económica y financiera y bancaria sino que también es institucional es una crisis de nuestra confianza en las instituciones de la monarquía de los jueces de los sindicatos y de los partidos de repente cojo esa idea de la fiesta y decido como vincularla a 1982 porque para 1982 que se puede considerar de una manera más o menos consensuada y habría que hablar al respecto el fin de la transición con la victoria de Felipe González para mí creo que inicia en España también un clima y un estado de cosas que creo que también o sea creo que la España que empieza en el 82 se acaba en el 2011 entonces de alguna manera conecto la idea de esta fiesta en la que no escuchas a la gente con ya no mantenerla en un limbo temporal aunque la idea de limbo temporal y anacronismo constante en la película está pero anclada de alguna manera a esa especie de momento seminal que es el 82 en el caso de la vuestra la vuestra sí que en cierto modo recrea una época del 82 en vuestro caso la nuestra no recrea obviamente la transición hay una película posible hipotética que sí que recrearía los pactos de la Moncloa o esa época pero más que nada en mi caso lo que me gustaba era hacerla mostrar la estupidez que sería hacer esa película y más y más si es con un propósito digamos no sé cómo llamarlo un propósito educativo edificante idealista idealista y estimulante o sea en nuestro caso así como la vuestra sí que apuesta por una reconstrucción o pseudo reconstrucción de un momento histórico aunque yo creo que gran parte del interés de la película es hasta qué punto esa reconstrucción es fidedigna o no lo es o hasta qué punto juegas con eso en nuestro caso no se trata de una reconstrucción obviamente sino que llegamos a plantearnos llegué a plantearme hacer algunas escenas musicales de cómo sería esa película esa película precaria con diputados con trajes setenteros sin música pero creo que por la pereza básicamente y porque yo tenía que ser el productor de aquello no incluí una escena aunque siempre estuve pensando en hacer un croma del palacio del congreso y unos subsecretarios pero hubiera sido la hostia unos subsecretarios aunque quedan quedan en el recuerdo sí no lo sé nunca se sabe la gente me ha animado a hacerlo algunos vamos pero claro ¿y cómo lo hubieras planteado? yo creo que hubiera planteado un croma patético del congreso de los diputados con una foto lo más setentera que pudiera encontrar y hubiera puesto a varios personajes vestidos con trajes y maletines haciendo una nueva canción que era el baile de los subsecretarios o algo así que nunca nunca llegué a escribir pero en mi cabeza aquello tenía cierto cierto encanto de alguna manera tu peli yo creo que recupera de algún modo también una tradición que de alguna manera comienza en el 80 que es la tradición de la comedia urbana o sea yo creo que tu peli aparte bueno ya aparte porque sale David Trueba pero como que como que se relaciona también bastante bien con una cierta manera de entender la comedia urbana organizada por un neurótico que está en la base de ópera prima y incluso por ahí también no sé o sea se me acaba de ocurrir ahora mismo pero como que hay cierto espíritu a lo mejor de los primeros 80 también en eso no lo sé no sé si en la comedia madrileña propiamente dicha pero vamos yo me llamó la atención porque ayer estuve viendo justo ayer o anteayer pero sí claro ayer mismo estuve viendo un documental sobre la comedia madrileña que ha dicho Chema La Puente de la Peña de la Peña perdón sí el de que hace un cine como tú ¿no? y Shaggy Carmen ¿no? y todas estas sí es el dire de esa pero vamos digo que este docu se llama que hace un cine como tú en un país como este creo y la verdad es que era en cierto sentido podía pasar un poco con el futuro decías estas piezas estas declaraciones estas totales de los tíos serían calcados a los que estamos dando en estas entrevistas nosotros en muchas entrevistas no tanto referidas a lo político pero sí a lo técnico es decir valoramos mucho el sonido directo la plasmación de la realidad hay un cine en cierto modo convencional del que queremos separarnos que está en una época de decadencia actores no profesionales mezcla de realidad ficción un montón de cosas pero había un montonazo de elementos comunes y muchas de las declaraciones de algunos directores que ahora vemos como gente no sé asentada o representante de un movimiento de cine con el que no nos sentimos muy identificados muchas de sus primeras declaraciones eran bastante más no sé cómo decirlo iconoclastas de lo que podíamos creer ahora a mí me sorprende mucho Tigres de papel de Colomo que es una peli descarnadísima y muy dura y muy lúcida y luego su posterior migración a la comedia en el colectivo de los hijos hicimos un ciclo de cine que se llamaba La ciudad es nuestra que era documental o sea cine experimental documental y de ficción del 72 al 82 para hablar de la sociedad española es decir hablar y es decir de lo que te das cuenta es que en los 70 hay una pluralidad de creación audiovisual de mucha índole que se financia de maneras muy variadas y si quisiéramos hacer y entonces era muy interesante porque podías pensar en cómo era la sociedad española de entonces viendo películas que trataban sobre estos temas pero a parte eran películas que ya te digo había mucho documental había bastante cine experimental vinculado al rollo contracultural y hippie y underground y había un cine de ficción también a veces vinculado a instancias críticas con el poder si nosotros quisiéramos hacer ese ciclo sobre en los 80 es decir contra historia de España dentro del cine creo que no podríamos o sea yo me he estado devanando los espos porque el cine documental de los 80 desaparece desaparece o sea se va esfumando el cine experimental alguien alguien sabe dónde está o sea yo creo que ahí también evidentemente por las políticas culturales del partido socialista una homogeneización muy fuerte que te hacen que si quieres dedicarte al cine te tengas que dedicar con unos cauces un poquito más estrechos donde hay más pasta y donde puedes desarrollar una carrera profesional quizá me equivoque pero probablemente si volvemos a hacer ese ciclo tengamos que poner cosas de televisión es que no sé muy bien dónde estaba la pluralidad audiovisual cinematográfica en los 80 creo que no existe y eso creo que en ese sentido estamos viendo un momento en el que en muchos casos la transición nos interesa porque a la sociedad española le están pasando procesos que de alguna manera se daban de algún modo en los 70 y como en los 70 y es una cosa que vimos en el ciclo en el ciclo tanto en el puente de Juan Antonio Bardem como en después de José Juan Bartolomé ves a una sociedad española que está en la transición y que todavía no sabe qué país va a salir de ese proceso va a salir un país de socialismo real un país más cerca a Cuba más cerca a Portugal va a haber una revolución va a haber una ruptura nos vamos a vincular más a Europa entonces es muy interesante porque ves que los caminos están muy abiertos y la gente opina no tengo ni mucho menos tanta formación política ni me he pensado la peli pensé en ella pensé en lo de los pactos de la Moncloa como un gag luego me he dado cuenta seguramente porque ese gag salió de algún sitio salió de cierto momento histórico y que me apetecía reírme de un personaje que tuviera esa pasión y de hecho hubo gente que me dijo no es mucho mejor lo de Kepler esto internacionalmente a nadie le va a interesar si metes los pactos de la Moncloa nadie va a saber nada de esto es posible pero no creo que una peli que incluyera lo de Kepler hubiera despertado grandes pasiones internacionales tampoco pero bueno lo que decías de la reverberancia de épocas claro sí es que básicamente estaba en la calle creo yo lo de recuperemos el espíritu de los pactos de la Moncloa los dos grandes partidos aunque sí que es cierto lo que decía Luis que se atribuyen o se atribuyen uno a otros las culpas también supongo que casi siempre el que está en el poder intenta intenta soltar soltar mensajes de hay que unirse chicos no nos hagáis la oposición o la guerra en este momento que es tan crítico para el país recuperemos el espíritu de los pactos de la Moncloa el que está en el poder intenta acudir o apelar a aquel espíritu tan 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 venerado de los pactos de la Moncloa un espíritu del que no sé nada del que sé muy poco y solo creo tengo un poco la idea que creo que es la idea que tenemos casi todos ahora de que en gran parte ha sido también un poco timo es algo que nos han vendido durante mucho tiempo y que supongo que por falta de interés muchos hemos comprado o hemos comprado de una manera crítica o ni siquiera nos hemos planteado pero esa especie de consenso constitucional de hace 30 años o 30 y pico años creo que es algo que está puesto completamente en cuestión me da la impresión sin saber mucho de ello yo principalmente de lo que hablaba era de un ciclo que para mí estaba terminando y que quería al menos proponer que con la película volvamos a mirar a esa época y quizá no tanto los 70 y esta efervescencia de la que estábamos hablando sino ya lo que sería el 82 y ese momento que también es un momento con un paro de la hostia con una crisis económica de la hostia que aparte al principio de la película está porque dice por eso para mí es tan devastador lo que dice Felipe González que es como los tres objetivos son fortalecer el estado de las autonomías consolidar la democracia y superar la crisis económica que es como parece que no ha pasado el tiempo estamos con los tres los tres problemas lo que pasa es que para mí yo creo que de lo que quería hablar es que los 80 inician y generalizan una manera también de entenderte tú también como sociedad y de tener también y de organizar también tu propia vida creo que a principios de los 80 se empiezan a desaparecer la idea de que nosotros como sociedad podamos tener un proyecto común y digamos que se le da prioridad y ¿cómo se le da prioridad? pues tanto institucionalmente como mediáticamente hay toda una serie de mensajes que le llegan a la población para que pase a trabajar por objetivos individuales es cierto que una gran parte de la sociedad española considera que sus demandas han sido satisfechas pero y cuando yo me entrevistaba con gente para investigar sobre la época porque yo sí que fui como muy concienzudo en plan quiero hablar de esta época y quiero realmente hablar de cómo esta especie de celebración y euforia y relajación que implica la victoria socialista de alguna manera tiene mucho que ver con cómo nosotros nos hemos vinculado a la política y a nuestra participación ciudadana entonces un colega con el que hablaba que vivió los 80 ahí con energía me decía cuando ganó eso Felipe González mi sensación ya está todo hecho y él me decía cuando estaba todo por hacer eso te iba a decir la palabra relajación que has dicho tiene que ver con algo de esto si yo cuando dirigía o dejaba que los actores se fueran un poco por su camino yo me acuerdo que tenía anotado en el cuaderno euforia cómo conseguir transmitir euforia relajada como que me parecía aparte como una contradicción de ese momento en el que estás de subidón y ya te dejas te dejas te dejas llevar y no sé si en la peli eso está creo que no creo que hay otras cosas creo que se pasa en vez de la euforia a la relajación de lo que se pasa es de la euforia a la tristeza porque hay como mucho trabajamos muchos momentos de estoy pasando muy bien pero ahora me estoy aburriendo y ahora me lo vuelvo a pasar bien pero ahora me estoy aburriendo y yo de lo que quería hablar en realidad era de cómo en los momentos de vacas gordas en los 90 y en los 2000 yo viví una sociedad española una sociedad supuestamente un país rico y codifiqué mi vida en virtud de unos valores que yo creía que eran eran universales o sea como que como que verdaderamente estábamos en el fin de la historia como que se nos habían sido dados y lo interesante y lo interesante es decir no, no oiga es que esto empieza en un momento determinado y empieza en un momento determinado también por unos objetivos muy determinados que es que la población delegue y la mayoría absoluta de los partidos políticos y su manera de legislar y su manera de proceder le interesa que la población no esté muy vinculada a la política entonces para mí era interesante hablar de que eso no es una especie de naturalización es decir no es que la sociedad española fuera rica y se comportase o sea que me resultaba mucho hablar de interesante hablar de como yo había organizado mi vida como yo generacionalmente había pensado en el ocio en mi propia juventud en mi propia educación en un montón de cosas y me parecía que en el 82 es como cuando se le da cartada blanca a esa especie como de de entender entender que estamos en el primer mundo y entender que estamos en el primer mundo tiene que ver con con lo que ahora podemos denominar economía de mercado y neoliberalismo el problema de ganar el problema de vencer una vez que has entre comillas vencido y tomado las últimas posiciones que teóricamente sería poner la la bandera del partido socialista en el último peñón una vez que he ganado ¿qué hago? y sobre todo si a la vez políticamente unos años más tarde coincide con el colapso del comunismo con lo que ya se veía se venía intuyendo pero es la caída del bloque alternativo de una posibilidad de hacer las cosas de otra manera que seguramente ya estaba abocada a un fin o que no se veía pero en el 89 con la caída del muro de Berlín aquello ya claramente la posibilidad de otra cosa aunque sea otra cosa lejana o que ya no se veía como algo muy factible ya de golpe incluso eso desaparece creo que eso marca una desaparición total de un pensamiento un poco crítico sobre la sociedad o el mundo o la vida que estás llevando porque no existe otra alternativa medio-solvente es muy interesante que en la década de los 80 desde mi punto de vista esté por contar porque hay un único relato un relato que se repite muchas veces es una especie de relato que se ha hecho desde las instancias institucionales culturales mediáticas que es esta especie de que España se modernizó y las clases medias empezaron a tener pasta otra vez y de alguna manera éramos felices y éramos jóvenes y España empezó a estar a la cabeza de la moda y nos empezamos a equiparar con ese primer mundo que es para nosotros el horizonte de nuestras posibilidades y de nuestros deseos pero es cierto y hay otros autores que dicen no, perdona es que los 80 fue una década durísima siniestra oscura pero aparte tremendamente conflictiva ¿qué pasa? que esos relatos de por ejemplo la reconversión sectorial y la enorme cantidad de manifestaciones disturbios y guerra que hay en Asturias y en todos los sectores en los sectores industriales eso no se habla y no se cuenta yo me he vuelto loco buscando manuales de historia buscando tesis académicas para por ejemplo relacionarme sobre esas vivencias que eran pues países o sea ciudades de provincias entornos humildes obreros todo eso está por contar está por narrar está 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 totalmente abandonado y eso es lo que para mí también es repensar un poco qué es lo que nos ha llevado hasta aquí que había un único relato fundacional mítico bíblico y maravilloso por el cual de la noche a la mañana nos habíamos convertido en un país democrático y moderno pues a mí del futuro me interesa muchísimo eso la capacidad de crear algo que supongo que te lo habrían dicho mil veces found food he hecho cosas así ese juego con las texturas con la imagen que le hacen aparecer como una película casera realmente de la época pero que a la vez no lo es a la vez es un artefacto artístico en cierto modo y a la vez el elemento hiper contemporáneo que tiene la película o sea el el estás todo el rato planteándote cuándo se ha rodado cómo se ha rodado cómo han conseguido hacer esto de qué planeta de qué tiempo viene este objeto extraño que me estoy planteando aquí y por eso me encanta también ese momento final en el que en cierto modo se replantea eso y hay una referencia temporal más clara pero que a la vez te hace eso pensar en los tiempos en que fue construido cada edificio de los que se ven al final eso me parece como me parece como mágico en ese sentido es un pedazo de tiempo venido que te hace replantearte un montón de cosas sobre el tiempo sobre la historia muy bien y ahora a mí de ilusión lo que más me interesa es cómo de alguna manera con herramientas de cine pobre se puede ordenar un relato un relato que evidentemente es un relato de ficción es un relato bien construido y es un relato que desde la comedia habla de de momentos puntuales de la sociedad española que son muy ilustrativos y que de alguna manera construyen es decir a mí lo que me interesa de ilusión es que es un tipo de producción muy barata y muy sencilla de hacer que se podría de alguna manera mantener o comprar por parte de televisiones y que de alguna manera ese tipo de ficciones de bajo presupuesto podría haber cada vez más ya sea en series ya sea en en cine y que te cuentan relatos en primera persona cotidianos y de una estructura medio minimalista que para mí son tremendamente necesarios porque tiene una pata en la ficción tiene una pata también en el documental y en el día a día y yo creo que al cine español siempre le ha faltado relacionarse con el tiempo presente con el que estaba viviendo entonces esa rapidez de acción y de que es casi la rapidez de la escritura y del diario se puede hacer precisamente con estas reproducciones de bajo presupuesto que luego aparte tienen la enorme ventaja de que sí que tienen la potencialidad de conectar con un público amplio que además se vea reflejado y que pueda participar de ello entonces creo que hay toda una enorme cantidad de cineastas que podrían utilizar ese modelo y esas herramientas para hablar del presente que les ha y luego aparte es una película que conecta muy bien con una cierta idea de comedia urbana yo pensaba mucho en Woody Allen y me parece que esas visiones irónicas y delirantes y sarcásticas sobre nuestro día a día también son muy muy productivas y necesarias y Gracias.